Hola, bienvenidos a esta tercera parte de este curso de Golem en Setup Brush. Bueno, vamos ahora en la parte donde ya tenemos esto en Setup Remeasure. Vamos a empezar a dividir ahora, vamos a trabajar sobre divisiones. Y ya que estamos aquí, vamos a empezar ahora por corregir algo de las formas de nuestro modelo. Lo que quiero hacer es corregir un poco este tema de la espalda de aquí, que me desagrada un poquito. Voy a moverlo así, para que se vea un poco más la espalda. Y que no se vea así como si fuera una bola saliendo, sino que se vea más así. Ajá, ahí está. Y esto un poco más hacia arriba, y esto un poco más hacia abajo. Voy a arreglar este codo, porque realmente no debería estar así como torcido, como si estuviera mal puesto. Como si estuviera dislocado. Ajá. Así. Vamos a arreglar un poco acá. Aprovechando que tenemos menos resolución, podemos arreglar mucho mejor ciertas partes de nuestro cuerpo. Bueno, del cuerpo que estamos trabajando, no del nuestro. Vamos a ir un poco hacia atrás, hacia adelante, a hacer un poco más amplia la base de los pies. A llevar esto hacia adentro, así un poco. Así que nos quede un poco más, de una forma mejor. Entonces, que se vea aquí delgado, y que se vea aquí un poco más grueso. Eso nos genera un efecto bastante chévere. Quiero que también la espalda sea mucho más grande, hacia atrás. Que tenga mucha más salida, más aspecto monstruoso. Así. Exacto. Perfecto. Aquí hay una cara. Yo veo una cara ahí. Ok, listo. Seguimos acá. Voy a hacer este brazo un poco menos amplio de aquí. De esta zona. Conservando los volúmenes. Así. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a corregir aquí un poco este brazo. A llevar este bíceps a una zona donde deba estar. Aquí metido. Entre estos dos músculos. Estos un poco más grandes. Un poco más imponentes. Aquí. Así. Una zona que nos falta trabajar bastante. Es la zona. Voy a dividir al tercer punto. Es la zona de las manos. Entonces, aquí este brazo. Este dedo. Por ejemplo. Quiero hacerlo más grande. Este también. Así. Voy a generar un poco de geometría. Con esta misma brocha de inflar. Y unos pequeños toques. Voy a generar unos nudillos inmensos para este personaje. Aquí. Así. Que me delimiten la zona donde irían los nudillos. Acá también. Viene siendo esta zona de aquí más o menos. Y luego suavizamos. El chiste de esto es suavizar. Mandar brochazos. Y luego suavizar y ver cómo queda. Y así vamos avanzando poco a poco. No hagan. No se desesperen. Y quieran avanzar. Muy rápido en algunas zonas. Porque. Se van a llevar algunas sorpresas. Vamos a hacer más grande esta parte de los nudillos. Aquí. También. Y aquí. Esta parte de acá tiene uno solo. Así grande. Y suavizo. Listo. Ok. Ahora. Necesitamos. Dividir. Esta zona. Entonces. Lo que voy a hacer es. Trabajar. Solamente. En las manos. Entonces. Con control y shift. Voy a seleccionar aquí. Y voy a trabajar solamente. En las manos. Para ello. Voy a ocupar en este caso. La brocha de. Crearía yo que. El Damp Standard. Porque necesito dividir. Donde van. Los dedos. Necesito definir exactamente. Por donde. Se dobla cada dedo. Es importante eso. Así. Este dedo. Se dobla exactamente por allí. Y este otro. Se dobla exactamente por acá. Acá. Aquí. Ya estamos creando una geometría. En caso. De tener que hacer un rig. Ya le estamos diciendo. Al rigger. Bueno. Por allí. Va. A la parte donde se dobla el dedo. Es muy importante. Generar esas líneas de división. Ahí está. Fíjense que ya se nota bastante. Ahora vamos a crear la línea de división. De este dedo. Que vendría siendo el dedo gordo. O el dedo gordito. O el pulgar. Para ser un poco más específicos. Y vamos a hacer la división de este dedo. En la parte de acá. Así. La división. Tiene que estar. Debajo. De donde está. El abultado. Que viene siendo el nudillo. O la falange. Entonces ahí está. Ya tenemos las dos divisiones. De este dedo. Ahora nos faltan. Las divisiones de estos dedos. Viene siendo por acá. Y la de este. Viene siendo por acá. Vamos a ver que esté debajo. Aquí está. Y está debajo. Está bien. Esta está debajo. Sí está bien. Y esta otra. Va aquí. Más o menos. Así. Y con esto. Ya. Vemos. Donde se están doblando los dedos. Y este viene acá. Más o menos. Así. Así. Entonces con esto. Ya tenemos. Un. Ya tenemos muy buen. Trabajo. En caso de. De Rigger. Vamos ahora. Hacer la división. De la palma. Donde viene. Donde se dobla la palma. La palma de aquí. Y esto tiene otra división aquí. Y así. Ok. Vamos con la brocha de Inflat. A generar un pequeño abultamiento. De este lado. Así. Y. Aquí. Un poco. En esta zona. Así. Vamos a crear una mano un poco más popocha. Más. Más fuerte. Ahí está. Listo. Ya tenemos las divisiones de los dedos. Ya podemos ver los nudillos. Ahora necesitamos. Generar un poco la forma de dedos. Entonces. La forma de los dedos. Tiene que ir. Ya les muestro. Como. Tenemos que. Generar. Una línea. Casi que recta. Aquí. Y una línea. Curva. Acá. Viene siendo más o menos. Viene aquí. La falange. La siguiente falange. Así. Y así. Más o menos. Entonces tenemos que generar. Esta misma forma. Como lo hacemos. A través de la brocha de mover. Vamos a aplanar. Muy suavemente. Por encima. Y luego. Jalamos los bordes. Solo los bordes. Hacia arriba. Así. Son pequeños toques. No. Se exageren mucho. Con eso. Porque pueden arruinar. El dedo. Y. Recuerden que el dedo. Tiene que tener. Un. Una orientación. Siempre. O sea. Este falange. Va derecho aquí. Y. La parte plana. Va derecho. O sea. Donde apuntan las falanges. Es importante. Tener en la cuenta. Eso. Seguimos. Así. Y fíjense. Como. Ya estamos aplanando. Pero aquí. Ya me pasé mucho. Entonces. Vamos a. Buscar. Devolver un poco. Y. Voila. Se ve bastante bien. Ahora voy a hacer. Un poco más ancho. Los dedos. Hacia los lados. Quiero que se. Que sean un poco más anchos. Hacia el final. Así. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Aquí. Para que no sean. Esos dedos. Redondos. Y. Un poco. Hacia adelante. Así. Empujado. Un poquito. Un poco. Hacia abajo. Y aquí. Ya me está quedando torcido. Ya. Rápidamente. Corrijo esto. Ok. Fíjense. Ya queda allí. Se ve un poco brusco. Un poco tosco. Pero. No se preocupe. Por eso. Igual. Estos dedos encima. Van a tener. Unas cosas. Que los. Van a hacer. Que casi no se vean. Entonces. Solo necesitamos. La forma general. No vamos a hacer. Uñas. Ni cosas así. Solo. Vamos a necesitar. La forma genérica. De. El dedo. Listo. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer. Es ampliar. Un poco. Las zonas. Donde van los nudillos. Simplemente. Esjalándola. Hacia los lados. Así. De esta forma. Perfecto. Vamos también por acá. Por acá. Así. Y. Este último. Nudillo. Y listo. Ya tenemos las manos. Ya se ven bastante bien. Vamos a quitar. Con control shift. Y clic por fuera. Y fíjense que ya. Ya se nos ven las manos. Un poco mejor. Allí. Vamos a borrar esta línea. Que se nos ha creado. Y listo. Ok. 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 Vamos bastante bien. Siguen sin gustarme. Esta zona de aquí. Este. Este pedazo. De. De musgo. Perdón. De hueso. Que sobresale. Así que sin gustarme demasiado. Y ahí está. Yo creo que ya. De todas maneras. Más tarde. Me voy a tener que ver la cara contigo. Así que. No me preocupo demasiado. Ok. Ahí está. A este punto. Vamos. Eh. Tenemos que estar ya todos juntos. Eh. Más o menos. Con. Algo parecido. En la parte de los ojos. Voy a hacer más grandes las cuencas. Así. Voy a definir un poco. Esta zona. Con el down standard. Voy a hacer. A definir. Donde viene la boca. Exactamente. Nuevamente. Que esto generalmente. Se termina perdiendo. Cuando hacemos. Una división. Ahí está. Y también. Necesito definir. Donde. Empieza. Y donde termina. Una ceja. De la otra. Así que. Es importante. Acá. Así. Listo. Ahí está. Listo. Ya las tengo. Definidas. Ok. Perfecto. Eh. Vamos a. Definir un poquito. La rodilla. Este. Es como una roca. Aparte. Esta rodilla. Hace. Es diferente. Porque no. Esta unida. El cuerpo. Es como si estuviera. Allí. Implantada. Simplemente. Entonces. Necesitamos. Dividirla. Mucho. Mucho. Ok. Vamos a generar. Unos pequeños. Dibujos. Aquí. Que nos separen. Que nos hagan. Unas divisiones. Así. Un poco. Para notar. Los músculos. Y también. En la parte. De la pelvis. Dividir. Esta zona. De la pierna. Que se note. Bastante. Ahí está. Ok. Bueno. Ahora. Llegó. El momento. De empezar. A hacer. Las divisiones. De las diferentes. Partes. Que vienen. Que componen. El coloso. O las rocas. Que componen. El coloso. Para esto. Vamos a utilizar. La brocha. De el. Crab Orb. Y vamos a hacer. Divisiones. Generales. Primero. Las generales. Vamos a utilizar. El Crab Orb. Y vamos a dividir. Por ejemplo. Los pectorales. Así. Necesito. Que se noten. Bien. Así. Que. Terminan. Acá abajo. Y que son. Sobrepuestos. Que se hace. Un overlap. Con esto. Necesito. Que quede. Bien definido. Igualmente. Aquí. En la parte. De abajo. Necesito. Que se defina. Bien. Voy a definir. Aquí. También. Estos. Cerratos. Con. Pequeños. Toques. Así. Solo. Tres. Cerratos. Aquí. Así. Suavizo. Sobre. Otras. Zonas. Otras. Ok. Vamos a sacar. Un poco. De aquí. Ajá. Perfecto. Así. No hace falta. No hace falta que sea redondo. Recuerde que son pedazos de roca. Así que. No es necesario. Que sea totalmente redondo. El músculo. Sino que simplemente se divida. Voy a sacar aquí. Voy a sacar aquí. Estas zonas. De la pelvis. Por acá también. En la parte trasera. Yo creo que le hace falta un poco de nalgas a este personaje. Pero bueno. Por ahora no se las voy a dar. No se las ha ganado su buen par de nalgas. Creo que tiene que trabajar un poco más en el gimnasio. Con sentadillas. Para ver si algún día se gana su par de nalgas. Vamos a hacer más notoria esta curva de aquí. Y la división que hay entre la pierna. De la parte superior y la parte inferior de la pierna. Acá. Vamos a generar esto. Así. Bastante bien. Bastante bien. Se ve. Nuevamente la rodilla. Tratando de dividirla así. Cada vez estamos dividiendo más y más y más y más. Y ya les muestro por qué estamos dividiendo todos estos músculos. A que se noten tanto. Porque es que se están notando demasiado. Como les dije anteriormente. Este personaje es un golem. Está compuesto por rocas. Entonces cada parte de su cuerpo. Tiene siendo una roca. Aquí en el pecho. Él tiene una especie de hoyo. Aquí. Que. Así que se ve hacia adentro. De su. De su humanidad. O de su roquicidad. La espalda. La espalda es algo que tenemos bastante olvidado. Así que vamos a seguir. Dividiendo más. Dándole más fuerza. Y aquí también. Vamos a dividir. Por fin. Esta zona. Vamos a hacerlo aparte. Vamos. A generar. Las divisiones. Que nos. Que nos hacen. La espina dorsal. Así. Como unas rocas gigantes. Están allí. Y vamos a dividir. También. La parte. De la espalda. Así. Aquí nos faltó este. Igual. Ahí está. Perfecto. Vamos a. Generar también aquí. Una división. Entre este músculo. De la espalda. Y queda bien. Y ya lo vemos. Mucho. Mucho más. Dividido. Ya nos. Ya. Sabemos por dónde. Pasa. Cada parte del cuerpo. Y esto es bastante. Bueno. Ok. Vamos ahora. A sacar un momento. A dividir este personaje. Ya que tenemos. La posibilidad. De dividirlo. Vamos a dividir. Las diferentes partes. Para generar. Las UVs. De forma muy rápida. Como hacemos esto. Vamos a ir. Donde dice. Polygroups. Voy. A seleccionar. Por máscaras. Algunas zonas. Voy a quitar la perspectiva. Y por ejemplo. Voy a seleccionar. Digamos. Los brazos. Pero. Con control sostenido. Voy a seleccionar. La forma del lazo. Voy a seleccionar. Este brazo. Así. Aquí. Ahí está. Seleccionado. Y le doy. Group. Masked. Y me crea. Un grupo. De lo que. Enmascarado. En ese momento. Voy a crear. Un segundo grupo. De solo a mano. Así. Solo a mano. La voy a enmascarar. Pero la miro. De este otro ángulo. Así. Y voy a darle. Group. Masked. Y ya tengo ahí. Ahora voy a enmascarar. Por ejemplo. Las piernas. Así. Group. Masked. Y. Voy a enmascarar. La zona. De abajo. De las piernas. Necesito que sea. Una parte distinta. Así. Group. Masked. Y ahí. Tengo esa. La planta. Por así decirlo. De los pies. También voy a. Sacar la cabeza. A dividirla. Aparte. Y hacer una división. Por lo que viene siendo el cuello. Voy a decirle. Group. Masked. Y a esta. Quito la máscara. Parece que no. Si. Si la sacó. Pero. Los colores se ven muy iguales. Ok. Ya tengo la parte del torso. Que está. Que está completa. Tengo los dos brazos. Las dos piernas. Ya. Tengo todo listo. Para sacar mis Vs. Y simplemente vamos a hacerlo a través del plugin. Que trae Zbrush para este propósito. Vamos a ir donde dice. Zplugins. Y voy a darle clic acá. Y voy a llevar esto. Aquí a un lado. Le voy a dar en. Vmaster. Y lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer. Es darle. Work on clone. Este me crea un clone. De un color más claro. O sea. Con un material skin shaded puesto. Y adicionalmente. Lo que voy a hacer. Es activar el botón de polygroups. Y voy a trabajar con enable control painting. Esto lo que hace. Es que me permite proteger. O sea. Pintar la protección de algunas zonas. Entonces lo que voy a hacer. Es pintar de rojo. Voy a la brocha standard. Voy a quitarle el set add. Y a pintar de rojo. La zona frontal del personaje. O sea. La zona más visible. De frente del personaje. Así. Y esto lo que dice. Es que no haga cortes por esta zona. Y luego con el attract. Que es una brocha de color azul. Por la parte de atrás. Voy a decirle. Puedes cortar por aquí. Entonces voy a hacer una línea recta. Por toda la parte trasera. Así. Y esto es lo que le está diciendo. Al programa. Es que por allí. Tiene permiso de hacer cortes. Entonces esto me permite. Crear cortes. Un poco más controlados. Así. O sea. Va a cortar. Por donde yo necesito que corte. Vamos a activar el polyframe. Para ver mejor las líneas. Donde posiblemente. Pueden hacer los cortes. Y. Voila. Fíjense. Que ya tenemos acá. La mano. La puede dividir. Desde esta zona. Y también la puede dividir. Por los lados. Utilizando. Este camino. Que le voy a. Atrasar por aquí. Por los dedos. Así. Por acá. Ahí está. Listo. Ok. Ahora lo que voy a hacer. El siguiente paso. Es darle en. Un grab. Él empieza el proceso. De un grab. O sea. De dividir todo esto. Y lo aplana. Y luego. Lo verificamos. Con el botón. Flatten. Y. Voila. Aquí nos. Aquí vemos. Que tenemos. El cuerpo. Acá. Las dos piernas. Las dos manos. La planta de los pies. La cabeza. Y las manitas. Esos son los brazos. Y estas son las manitas. Le voy a dar. En un flatten. Para volver al personaje. Voy a darle. Copy. Ubis. Ya están. Copiadas. Y ahora. Voy a la parte de abajo. A buscar mi personaje. Que bien. Podría ser este. Creo. Si cambia de material. Es ese. Este es. Ahora. Lo que voy a hacer. Teniendo mi personaje. Seleccionado. Es. Paste. Ubis. Y ahora. Mi personaje. Ya tiene. Ubis. Como certifico. Que mi personaje. Tiene. Ubis. Voy donde dice. Ubis. Y ya me aparece. El Morp. Ubis. Activo. Y si le doy. Click. Allí. Pues ya el personaje. Se fragmenta. En las diferentes secciones. Que componen. La V. Listo. Vamos a guardar. El modelo. Control S. Y coloso. Número 3. Y con esto. Terminamos este video. Y nos vemos. En el próximo. Chao. 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 Gracias.